Me llamo Sam Miller, soy de Australia y llevo dos años viviendo en Colombia. Les voy a mostrar por qué I love Colombia. Yo estaba viviendo en Canadá para dos años y decidí conocer Sudamérica. Entonces compré una moto para conocer a los Américas, entre Canadá y Argentina y todos los países entre ellos. Cuando llegué a Colombia me encantaba y no podía olvidarlo. Cuando terminé mi viaje en Buenos Aires, yo regreso a Colombia porque me encantaba tanto. Cuando llegué a Colombia yo vi una oportunidad para empezar un inmobiliario que se llama New Horizons Finca Reyes. Y estamos concentrados en ayudarnos a los extranjeros que quieren comprar Finca Reyes en Colombia. Bogotá tiene todas las ventajas de una ciudad moderna, pero también tiene una mezcla muy interesante de arquitectura colonial y también moderna. Cuando estoy en Bogotá me gusta la rumba en la 85, los cafés en Chapinero y para caminar las calles en la Candelaria. Antes de venir a Colombia en verdad no sabía tanto del país, pero cuando llegué estaba sorprendida con la diversidad de las ciudades y los pueblos. Viajé desde Bogotá por Bucaramanga, Sand Hill, donde hice los deportes extremos, y también por Cucuy. Y vi la nieve, no tenía ni idea que había nieve en Colombia tampoco. Mi recuerdo favorito en Colombia es cuando viajé desde Sand Hill hasta las montañas de Cucuy. Yo pasé tres días viajando montaña y después montaña en la moto y todo era tierra. Me encantaba la aventura del país. Aprendí muchas palabras coloridas que solo existen en Colombia, como el chinojore de la costa, o pues, qué más, bacano, que es chimba. Muchas palabras como diferentes. Que me enamoré de Colombia era la gente, la cultura, la comida, la música, es muy diverso. Creo que me encanta Colombia porque nunca he tenido un día aburrido acá. Cada día hay una experiencia o hay una oportunidad que es diferente o es interesante.